La chica le ofendió. Cierto tuitero famoso ha puesto un tuit transfobo respecto al vídeo de la pava trans llorando. Un like y filtro nuestras conversaciones donde se dedica a pasarme fotos de su polla, siendo yo menor, y a decirme que me quiere reventar a hostias y no sé qué pollas. Vale. Bellypunch Papu, el compañero. Veamos, veamos a dónde llega esto. El tuitero famoso. El tuitero famoso resulta ser... Este pibe, Mario Llorente. 16.000 seguidores. Bueno, yo no juzgaré el nivel de fama. El tío está fuerte, ¿ok? Vale. Está... Está potente. Si eres tuitero famoso, será tuitero famoso. No me gusta la confrontación. El pavo no me cae del todo mal, pero me gusta menos la transfobia. Ya está, pesados. El tuitero era el Mario Llorente. Este, sois unos morbosos hermanos. Esta es la conversación. Te quiero hacer mucho daño. ¿Sí? ¿Cómo? Te mato. No te flipes. Pues eso, tan fuerte no. No, no digo que no me matas. ¿Cómo me vas a matar? Te desmayas. Rollo, si me pegases una hostia todo lo fuerte que puedas. No sé, ya veremos. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero dónde follamos? Yo no tengo casa libre. ¿Así? Pues sí. Quiero como en la historia para imaginarme que estoy encima. Se ve que le pasaba, le pasaba guarrerías la chica, ¿eh? Le pasaba aquí, le pasaba fotillos. Joder, sí, déjame correrme dentro. Vale. Se ponían bien maniacotes. Se ponían bien maniacotes. Pues yo, la verdad... Y había más, ¿eh? Bueno, tengo miedo de encontrar, pero había más conversaciones. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Este es el pof del Mario. Esto es lo que ella le ponía. ¡Ja, ja! En verdad me gustaría que me pegases todo lo fuerte que pudieras. Rollo, me da curiosidad. Y yo que me folles hasta que me empiece a sangrar. Cuando me digas, cojo el ave, que es el tren, voy y vuelvo. Me daría igual que me doliese, como si me haces un desgarro. Ah, que te reviento. Te dejo la espalda llena de arañanzas hasta que salga sangre, por inútil. No, no que... Retrasado. Mucha hornines. Demasiado nivel. Bueno. El pavo responde. Vale, eso me he adelantado un poco, filtrando las... Filtrando las... Las capturas. Pero bueno, filtrando, enseñando las capturas. Vale. Después de que la tipa lo intente exposear, a esta me... Por tener conversaciones hornis, va y pone el Mario. Los vídeos... Gracias, Puertacum, por la suscripción de nivel 1. Ahora... ¡Eres un simbolista! Vale. Vale. Y pone... Y pone... Bueno, repito, ¿no? Déjame adivinar. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿De dónde iba a ser? ¡Hombre! ¿De dónde iba a ser? Sí, no, mi loco. Al menos esta no es de Cux. Al menos esta no es de Cux. Esta va de trans y de acusaciones de pedófilo. Que es como el otro gran tema literario de la obra española, ¿no? Vale. Igual que... Yo qué sé. Igual que Shingeki va de la libertad y de la esclavitud y de la guerra. Pues España va de cuqueos, de trans y de pedófilos. De eso va España. Entonces, bueno. Es otro de los grandes temas que se... Hay obras que tienen varios temas. Pues España cultiva estos. Vale. Repetimos. No me gusta la confrontación. El pavo no me cae de todo mal. Pero me gusta menos la transfobia. Ya está, pesados. El tuitero era el Mario Llerente este. Sois unos morbosos, hermano. Y Mario responde. Los vídeos metiéndote cosas por el culo se mandaron sin querer, supongo. ¿Qué cojones es esto? Ahora me va a caer por tener conversaciones subidas de tono consentidas. Mario. Pero espera. El plot twist está aquí. Y dice Dalia. Si no te da la cabeza para ver que lo que critico no es la conversación hot, sino que seas transfobo teniendo conversaciones así con una pava trans. Aquí Dalia tira el plot twist. Dalia es una mujer trans. Y Mario no lo sabía. ¿En qué momento sabía yo que eras trans? Y le dice. En el momento en el que te paso vídeos en bolas y no tengo coño, hermano. ¿En qué otro momento va a ser? La Dalia mandándole fotos desnuda y el Mario no se daba cuenta de que faltaba algo. Es como cuando yo leo mangas aquí y le cortan el brazo uno y no me doy cuenta de que le cortaron el brazo. Pues el Mario ahí haciéndose la paja con las fotos de la chica trans y no se daba cuenta de que faltaba algo. Sobraba, no, no, al parecer no tiene pito. Se lo cortó. Hostia. Pero espera. Pero si polla no tenías. Soy una Barbie. Estoy chapada. Me cago en mi puta madre. Claro. Las Barbies no tienen nada. Según una vez habéis visto una Barbie desnuda, no hay nada ahí. Soy una Barbie estoy chapada. Me cago en mi puta madre. Ay, ¿por dónde mea? Entonces yo creo, Sebas, que... Que Gege Akutami podía aprender, ¿no? Porque este sí es un diálogo bueno y no el Stand Proud, Joel Strong. Joder. Soy una Barbie estoy chapada versus me cago en mi puta madre. Ay, ay.